La escasez de agua te parece muy normal Acaso no te das cuenta que ahora tenemos hasta calentamiento global Guerra atrás, guerra por aquel líquido de vida Víctima atrás, víctima perdida La naturaleza poco a poco muere La misma vida humana se hiere Eso es ya lo que más se quiere Pero inevitablemente no se puede Sin agua no se puede existir Ni a nosotros mismos no nos podemos mentir Vamos a acabar con toda la existencia Hemos alterado de la naturaleza su propia esencia Terremotos, encumbres Millones de personas mueren por derrumbes Verás morir a tus familiares Y no harán nada las compañías estatales Al ver que por tanta contaminación habrán cambios anormales Por tanta sequía ya nadie del otro se fía Ya no tendrás que comer Hermosos paisajes no volverás a ver Países tersemonistas son explotados por potencias Con gobiernos fraudulentos ya creados ¡Suscríbete al canal! 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 Agonizarás de sed, quedarás ante la muerte y su merced Es que nunca vamos a entender, es que del agua siempre vamos a defender Nos sentimos muy tranquilos desperdiciando aquel líquido sagrado Y no nos damos cuenta que es un pecado, es lo que la misma naturaleza nos ha dado Meditabundo he quedado, hacemos parte de aquella sociedad de consumo Tanta contaminación que ya nos ahogamos entre nuestro propio humo ¿Pero qué nos pasa? Estamos destruyendo nuestra propia casa Somos una destructiva raza, el agua cada día y cada día es más escasa Es, 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 es agua cristalina Es agua cristalina Por la egoísta necesidad de comodidad el mundo desordenamos Que no se nos olvide que la naturaleza está en nuestras manos Música 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 Gracias por ver el video.